Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo review de Simonuca con Mosca. Hoy vamos a hacer un review sobre el carrete Lamson Velocity que viene acá. La marca es Lamson y el modelo es Velocity. Y estos carretes en la actualidad lamentablemente están descontinuados. Lo que está haciendo Lamson es sacando carretes a un precio más bajo para competir en el mercado de los carretes de pesca con mosca de mejor manera, manteniendo eso sí su calidad del freno. En la actualidad, como dije, los Velocity ya no se construyen, pero sí pueden encontrar en Ebay o en algunas tiendas que todavía tienen stock por alrededor de 199 dólares cada uno más o menos. Si son un poquito más antiguos como estos, porque son la versión Hardalox. Esta es la versión Hardalox 2 que pueden pillar por ahí por 199 dólares como decía y esta versión la pueden pillar en Ebay por alrededor de 170 dólares. La versión nueva que estimo yo que es el reemplazo del Velocity es el remix y la diferencia del remix que tiene es que la parte de atrás del carrete, o sea, la estructura del carrete está hecha de un material de aluminio sólido rebajado con máquina, sin embargo la bobina está hecha en molde, es decir, se funde en el aluminio, se mete en el molde y sale la bobina, sin embargo acá el aluminio, o esta parte es una pieza sólida de aluminio que con una máquina se le da la forma. Como digo, es el remix y vale entre 160 y 220 dólares dependiendo de la numeración o la cantidad o capacidad de línea que almacena. Los carretes que ven acá es la versión Velocity 1.5 y la versión Velocity 2. Estos carretes los voy a tener aproximadamente unos 8 años, ven resultados indestructibles, súper útiles. Son Large Harbor, sin embargo no es tan el hardware o el diámetro no es tan abierto, por lo que si se fijan aquí yo le meto harto backing, algunos ya tienen algunas batallas de guerra, cierto, pero me han resultado bastante bien, balancean bien las cañas que tengo para esta numeración, que aquí tengo una línea 4 y la utilizo en mi caña Jilumis Whisper Creek LX, y este lo utilizo también en una Jilumis Whisper Creek LX, en esta en una 4 y en esta en una 5, andan, como les digo, bastante bien. Las características de estos carretes, además de ser Large Harbor, de ser, tener un tratamiento Hardalox, es que mantienen el freno, el ya conocido freno de Lamsom, que es un excelente freno con muy poca inercia y de bastante ajuste milimétrico, por decirlo de alguna manera, son sellados, cierto, sirven para recoger tanto por la mano izquierda como la mano derecha. El contrapeso, en vez de tenerlo a este lado, además de utilizar la geometría en la construcción del carrete para hacer el contrapeso correspondiente a esta manilla y que no vibre cuando se tira con fuerza, cuando sale la línea con fuerza, cierto, es que aquí tienen además ese contrapeso que sujeta el clicker que hace que, al pasar por aquí, emita el sonido clásico de click. Tiene un eje rígido, cierto, en acero, no en aluminio. Como pueden ver, es bastante cómodo, no tiene muchas partes móviles o piezas como otros carretes en donde tengo que fijarlo aquí, sino que como en la mayoría de los Lamsoms, no decirlos todos, funcionan con un O-ring que fija la bobina, con ninguno tenía problemas de que se me salga, para sacarlo hay que presionar con fuerza acá con los dedos para que saque la bobina para poder cambiarla. Como decía, están hechos en aluminio, se crearon para este modelo versiones desde el 1.5 hasta el 4, me parece, para soportar líneas desde el número 3 hasta el número 10. Estos carretes, por lo menos el 1.5, soporta una línea WF número 4, con 100 yardas de backing de 20 libras, y este de acá, que es el número 2, es para líneas, soporta líneas WF, o líneas número 5 y 6, y está dimensionado para sostener una línea número 6, con 100 yardas de backing número 20. Como les decía, pueden pillar en Ebay a un precio razonable, cuando se lanzaron estos carretes, costaban este alrededor de 250 dólares y la bobina 110 dólares. El remix, que es lo que viene a reemplazar este carrete, la bobina vale 50 dólares, por ser aluminio fundido y no pasado por máquina, y el carrete vale, obviamente viene con la bobina, 160 dólares. Trae estuchas de Neopren, garantía de por vida, he dicho otras veces, he tenido buena experiencia con Lamsung, temas de las garantías, no porque se me había echado a perder un carrete, sino que en un Lamsung Ulapurist, uno, me mandaron un clicker y un O-ring gratis para cambiar el que tenía, porque lo compré usado en Ebay, y a lo mejor no le hacían buen mantenimiento, a diferencia de lo que hago yo, y preferí cambiar el O-ring para no tener problemas. Como digo, es bastante sencillo, la ventaja de un carrete sencillo es que son menos piezas que pueden fallar, han pasado la prueba del tiempo y del uso, ¿cierto? Los pies en donde se montan en la caña son bastante cómodos, en todas las cañas que he utilizado han andado bien, se los digo porque hay veces que los pies del carrete en algunas cañas no funcionan bien, en todas las cañas que tengo no he tenido ningún problema. Eso es más o menos el review, si quieren revisar la historia del Lamsung, en otro review hablo de la historia del Lamsung, voy a dejar un link al resto de los carretes Lamsung que tengo, para que puedan descubrir un poco de historia, en este caso, este review lo quise hacer más escueto o sucinto, para ir al grano, para que los vean, ¿cierto? Lo conozcan, las nuevas versiones, a mí en particular la estética cambió un poco, no me gustan mucho, son del color un poquito más plateado, más claro, pero como en todas las cosas de la vida, en preferencia no hay nada escrito, sin embargo pueden tener con este review una visión y comprar un excelente carrete a buen precio en Ebay, como les decía, de los 250 dólares originales que costaban estos carretes, aprox, entre la numeración, entre el 1,5 que es este, y el 2, son como 250 dólares, y empezamos a subir un poquito más para el carrete más grande, 10 y 11, que cuesta alrededor de 200 dólares, como les decía en Ebay, ahora pueden pillar en promedio, nuevos por 200 dólares y usados por 170 dólares, si pillan un usado con alguna línea, que no esté usando la metodología que yo les mostré en algunos otros videos, marcando con un tinte en delebre, por ejemplo esta es una línea número 4, pueden también utilizar el método de la balanza, para determinar el tamaño de la línea, el carrete, antes de terminar, hablando de los pesos, para que no se me olvide, el 1,5 pesa 4 onzas, y el 2 pesa 4,2 onzas, espero que este review les haya gustado, les haya sido de utilidad, si es que están pensando en comprarse un carrete Lamsun Velocity, si les gustó el video denle like, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios acá abajo, todas las preguntas o dudas que tengan las puedo responder, y si es que tengo algún producto o algún carrete o algo, y quieren que haga un review, obviamente no saben todos los productos que tengo, pero así como otros usuarios han pedido, no sé, por un review de linterna, demostrado lo que tengo, etc., pueden hacerme las solicitudes acá abajo, y si es que lo puedo hacer gustoso lo hago para sacarlos de alguna duda, y así tomar una decisión más informada, en el momento en que vayan a hacer una compra, o cuando acepten el mando de equipo, etc. Será entonces, hasta una próxima oportunidad.